muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a su central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de en eva y es que atención porque vuelven las ofertas con la vuelta al cole durante los próximos 13 días especialmente en los juegos de ordenador y es que tenemos 35 juegos de ordenador con precios realmente muy buenos con descuentos muy numerosos en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que os va a llevar hasta aquí vais a poder disfrutar como digo de las ofertas de en eva para pc con títulos realmente muy buenos a precios realmente muy competitivos vale en la descripción del vídeo como siempre voy a dejar un enlace que os va a llevar hasta aquí y una vez aquí pues sería cuestión ya de que cada uno pues buscar a ver si alguno de los juegos que aquí están presentes le puede interesar vale si tenéis cualquier problemilla cualquier duda pues como siempre podéis dejar un comentario y os ayudaré encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós